Hola, buenas noches. Hoy vamos a hablar acerca de la cosmovisión de los grupos indígenas de la antigüedad. Es un tema harto interesante porque esta cosmovisión se fue elaborando, se fue creando al paso del tiempo. Crear una cosmovisión determinada del grupo que sea, pues no toma unos cuantos años. Son generaciones que van pensando, que van proponiendo cosas, elementos, diferentes personas van construyendo esta visión del mundo. En la antigüedad los mexicanos, pues bueno, tuvieron que explicarse muchas cosas. Entre las cosas que tuvieron que explicarse, encontramos por ejemplo los ciclos. Generalmente se ven los ciclos, o podemos ver los ciclos en la actualidad, pero pues en la actualidad sabemos de qué se tratan esos ciclos. Pero pues en la antigüedad, pues veían que el sol salía por un lado, después se ponía por otro, y al día siguiente volvía a salir, volvía a ponerse. Había otros ciclos como el ciclo de la luna, ¿no? En donde en un determinado momento la luna es muy grande, se ve muy brillante, pero con el paso del tiempo va decreciendo el brillo, el tamaño de la luna, hasta que de plano desaparece, y después de unos días comienza a aparecer nuevamente. Esto naturalmente que, pues tuvo que haber, tuvo que haber impactado directamente en la mente de aquellos habitantes prístinos de la antigua Mesoamérica. De tal suerte que en un determinado momento estuvieran dispuestos a tratar de preguntarse, no solamente preguntarse, más bien de responderse, ¿por qué aparecía y desaparecía la luna? ¿Por qué aparecía y desaparecía el sol? ¿Por qué había estos ciclos a través de los cuales todas las cosas un día nacían, después crecían, se reproducían, decaían y morían, ¿no? Y esta muerte daba origen a otras, a otros individuos de la misma especie. Por ejemplo, el maíz, ¿no? Se entierran las semillas del maíz, este brota, una vez que brota, da, da sus frutos también, da elotes, da el maíz, el maíz, cuando ya, ya logra endurecerse, cuando ya no es un elote, cuando ya es una mazorca, se desgrana, y estos granitos de maíz vuelven a originar otras plantas de maíz. Entonces, todos esos aspectos, en un determinado momento, se tenían que comenzar a explicar. Y comenzaron a explicarse justamente en razón de esas formas, digamos, de reciclaje de los individuos. Y cuando estoy hablando de los individuos, no solamente son, es de los individuos humanos, sino también de las plantas, de las cosas, ¿no? Había cosas por las cuales el tiempo iba pasando muy lento, como las rocas, las montañas, había otras en las cuales el ritmo era mucho más rápido, por ejemplo, el de las plantas del maíz. Otros eran de un ritmo más o menos medio, se podía más o menos ver, pasar por la vida de los seres humanos, ¿no? Se veía ese paso del tiempo. Entonces, entre las antiguas culturas, comenzaron a plantarse la posibilidad de que se explicara esto a través de concebir a los seres vivos, a los seres inanimados también, como seres que podían reciclarse. Esto es parte muy importante de la cosmovisión. Incluso en la actualidad hay muchos grupos, por ejemplo, oaxaqueños, en donde cuando una pareja tiene un hijo que muere pequeño, cuando esta pareja vuelve a tener un hijo, le ponen el nombre del niño que ha fallecido. ¿Por qué? Porque se considera que el cuerpo de ese niño se ha reciclado. Entonces, pues bueno, todo es un constante reciclaje en el pensamiento mesoamericano, todo es un constante de morir para nacer. Es curioso, pero en las comunidades antiguas se pensaba eso justamente, ¿no? De que se moría para renacer posteriormente. En esa cosmovisión se planteó mucho la necesidad de explicarse las cosas a través de los opuestos complementarios. Esta no es una idea mía, esta es una idea de uno de mis grandes maestros, que ha sido Alfredo López Austin, el doctor Alfredo López Austin, un gran mesoamericanista, tremendo mesoamericanista, con obras importantísimas, ¿no? Esa cosmovisión implicó que, o esa idea de los opuestos complementarios implicaba que había cosas, había elementos en los seres a través de los cuales el otro se complementaba. Entonces, así teníamos una primera división, por ejemplo, entre hombre y mujer, ¿no? Entonces, hay hombres, hay mujeres. A los hombres les corresponde cierto aspecto del cosmos. Por ejemplo, les toca a los hombres lo alto, a las mujeres lo bajo. Ojo, no tiene nada que ver esto con aspectos que, digamos, que han sido cuestionados en la actualidad, ¿no? Simplemente es una forma de pensar. Es una forma de pensar de los nahuas, digamos, en este caso, del siglo dieciséis. Y una persona del siglo dieciséis no tiene por qué pensar como una persona del siglo veintiuno, ¿no? Entonces, en ese sentido, existía lo alto, existía lo bajo, existían los hombres, existían las mujeres, existía el calor y el frío, lo seco y lo húmedo, la vida y la muerte, el supramundo y el inframundo. En fin, todos los elementos tenían un opuesto que se complementaba con el otro. Entonces, esto lo vamos a ver reflejado claramente en muchas obras de la antigüedad en las cuales, pues bueno, es perfectamente entendible cómo se está jugando con estas ideas del opuesto complementario. De igual forma, esa cosmovisión, pues a la llegada de los castellanos, de los españoles y de los europeos en general, pues bueno, se vio cuestionada para los antiguos europeos que habían llegado, los frailes, pues bueno, eran cosas del demonio, no hay que juzgarlos, yo creo que no hay que juzgar a estos frailes, ellos venían con una idea muy específica y bueno, pues para ellos la cosa era así. Sin embargo, pues esa cosmovisión, esa forma de pensar, esa forma de ver el mundo de los antiguos mexicanos, se conservó. Se conservó tanto que seguimos teniendo algunos aspectos de esa cosmovisión, de esa cosmovisión vieja, de esa cosmovisión antigua, interesante también, porque de alguna manera seguimos pensando hasta cierto punto como en esa antigüedad, ¿no? Por ejemplo, cuando los niños mudan de dientes, pues bueno, se dice que hay que dejar el diente de los pequeños abajo de la almohada, porque va a venir el ratón a darles un regalo, ¿no? Entonces, pues esto lo podemos encontrar en el Códice Florentino, ¿no? Que es un texto del siglo XVI creado por Bernardino de Sagún, en el cual, en el libro V, en la parte de los augurios y las abusiones, se dice que cuando los niños iban a mudar de dientes, las mamás quitaban el diente del pequeño, iban y lo echaban en un agujero de ratón, y el ratón lo que les concedía a los niños era valor para cuando estos fueran a la batalla. Digan ustedes, si no tiene una larga duración esta idea del premio de un ratón en razón de que un niño iba a mudar de dientes. En fin, la cosmovisión entonces se fue implantando, se fue estableciendo en varias áreas, ¿no? Del antiguo conocimiento, el arte, la música, pero en este caso también en la literatura. Y en los distintos textos vamos a poder observar esa cosmovisión, esa manera de ver el mundo, esa manera de concebirlo y por qué estamos los seres humanos en este mundo. Para la siguiente sesión veremos cómo se va a, o cómo hemos llegado a saber de la literatura prehispánica. Hasta la próxima.